Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Bienvenidos de nuevo a la saga de Malaz, que ya tocaba retomarla. Y vamos con el octavo libro, que parece mentira que ya hayan pasado ocho libros. Pues el octavo libro, que es Doblan por los Mastines, de Steven Erikson, ¿vale? Entonces, nada, el octavo libro nos va a llevar de vuelta al primero de los continentes que se nos mostraron en la saga, ¿no? Al continente de Ganavakis, que es ese continente donde transcurrieron también el primero y el tercer libro. Entonces, bueno, nos lleva de vuelta ahí, que ya se echaba de menos, y retoma un poquito el hilo del tercero, ¿vale? El hilo de los acontecimientos que tuvieron lugar en el tercer libro, en Memorias de Hielo. Entonces, bueno, el dominio painita ha sido derrotado, ese devastador culto ha sido derrotado, pero las consecuencias de sus devastadores acciones, pues aún siguen aquí, ¿no? Aún siguen aquí, y bueno, la ciudad de Darugistán se está recuperando. Y la ciudad de Darugistán va a ser el principal escenario, va a ser donde transcurren la mayor parte de los eventos, y de las historias, y de las tramas de este libro, ¿no? Y en este sentido me recuerda mucho al primer libro, a los Jardines de la Luna. Porque, bueno, para los que os hayáis leído el primer libro, pues recordaréis que en los Jardines de la Luna iba mucho, sobre todo era muy importante la trama, las diferentes luchas entre facciones y entre distintos nobles dentro de la ciudad de Darugistán. Y aquí pues va a ser un poco igual, aquí va a ser un poco... También se va a dar eso. Y los compañeros de la Taberna del Fénix, así como algunos abrasapuentes exiliados, van a verse envueltos en medio de estas intrigas y de estas luchas de poder, ¿no? Entonces estas luchas de poder dentro de la ciudad de Darugistán, con los abrasapuentes y los compañeros de la Taberna del Fénix en medio, van a ser... Van a ser, sí, los... Va a ser el principal hilo argumental, realmente. Entonces, en ese sentido está bastante bien. Y como ya he dicho, me recuerda al primer libro. ¿Qué más hilos argumentales hay? Bueno, pues ya sabéis cómo son los libros de Steven Erikson, ¿no? Ya sabéis cómo va la saga de Malaz, que hay muchos hilos argumentales y muchos personajes secundarios y se hace difícil hacerles un hueco a todos en una reseña pequeña. Simplemente comentar que vuelve a aparecer nuestro querido Karsa Orlond, nuestro bárbaro preferido, que, bueno, va junto a la bruja Samardev y junto a un nuevo compañero que se encuentran por el camino en su peculiar misión para destruir la civilización. Y ese peculiar compañero que se encuentra por el camino va a ser bastante relevante al final, ¿vale? Al principio no queda claro quién es, pero luego se va revelando y va a ser bastante relevante al final. Y luego, pues bueno, ya sabéis también cómo va la saga de Malaz, que aparte de los argumentos y los objetivos y las luchas de poder y demás de los mortales, paralelamente a eso están las intrigas de los dioses, ¿no? De lo divino y el control de las sendas en paralelo a lo que hacen los mortales. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos. Antes de continuar, deciros que le deis like al vídeo si os ha gustado y os suscribáis para más contenido y le echéis un vistazo a mi blog y a mi material que dejo en los enlaces abajo www.laplumaenlespada.es Y nada, retomando un poquito, si tengo que hacer una valoración en general de este libro, pues bueno, es un poco lento, es un poco lento en su desarrollo, es bastante pausado, quizás demasiado, y al final estalla de repente, al final se vuelve explosivo de repente, ¿no? Al final, digamos que la acción estalla de repente y el final, de hecho, es bastante épico. Es bastante épico y se desvelan cosas que mentalmente te rompen un poco los esquemas, pero solo el final. El resto del libro sí que es cierto que en algunos momentos se me hizo bastante lento, ¿vale? Bastante pausado además, pero bueno. En general, tengo buenas palabras para él y sí que lo recomiendo, ¿vale? Y de hecho, me dejó con ganas de leer el nobelo libro, del que ya caerá reseña cuando toque. Y nada, pues en general, eso es lo que os puedo decir, el libro muy lento en su desarrollo, pero con un final muy épico que se desvelan cosas bastante importantes y bueno, pues transcurre en la ciudad de Darujistán y nos volvemos a este primer continente, ¿no? Entonces, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.